Soy la directora del ICE y bueno, vengo a promocionar el encuentro cooperativo que estamos realizando mañana en el Centro del Conocimiento. Bueno, mucho entusiasmo por los chicos ahí que estaban hablando recién con nosotros, digamos, ¿en qué consiste y cuál es el rol de la escuela, digamos, en este tipo de ser también? Bueno, el Instituto Cooperativo de Educación, que es una escuela que ya de por sí está administrada, gestionada por una cooperativa de padres, organiza este evento y esta es la octava edición. Es un evento que tiene como objetivo promover el valor del cooperativismo como forma de vida y apunta a alumnos de escuela primaria de toda la región y de todo el Mercosur, porque hacemos extensiva la invitación a escuelas de Paraguay y a escuelas de Brasil que tienen cooperativa escolar. En este caso, ¿cuántas van a participar? ¿Cuánta cantidad de chicos se prevé que participan generalmente del evento? Y generalmente más de 100 alumnos. Vienen delegaciones según sus recursos y posibilidades. Igualmente nosotros convocamos a cooperativas de adultos de distintos puntos, por ejemplo, de la cooperativa de Wanda, la cooperativa eléctrica de Wanda, vienen con una delegación de 50 alumnos pertenecientes a seis escuelas a participar del evento. Y otras cooperativas también hacen las gestiones como para atraer alumnos que no tienen los recursos como para moverse solos y participar de este encuentro que es tan convocante. En la provincia hay muchas escuelas que tienen cooperativas escolar, la nuestra también lo tiene. Y bueno, entonces es una oportunidad, un encuentro como para hacer un intercambio de experiencias y saberes cooperativos y con muy buenos resultados. Por eso seguimos haciendo y tenemos el objetivo de seguir así, de extender nuestra convocatoria. Este año a través de la Célula Latinoamericana de Cooperativas Escolares convocamos a escuelas de todo el país. A través de la Federación de Cooperativas Escolares de Brasil también convocamos a escuelas de allá. Y con la gestión del profesor Daniel Martínez de Pietro del Ministerio de Acción Cooperativa también nos permitió convocar a escuelas de Paraguay que tienen cooperativa escolar. Bueno, ¿en qué consiste? Uno de los puntos fuertes que tratan en el instituto es el trabajo en grupo, por ahí que lo resaltaban recién ahí, es para que los chicos aprendan. El trabajo en equipo. Y a través de la cooperativa escolar lo que se pretende, o sea, la cooperativa escolar como una herramienta pedagógica, la usamos y la sostenemos para lograr transformaciones en la conducta y en los alumnos, en la institución y en las relaciones, fortaleciendo al alumno en la práctica de los valores cooperativos y de los valores éticos y morales universales. Bueno, ¿hoy en día con cuántos alumnos están contando aproximadamente el ICE? El ICE alrededor de 380 alumnos. Tenemos nivel inicial y nivel primario. Y tenemos un proyecto de extendernos a nivel secundario. Estamos gestionando... ¿Cuán cerca de eso están, digamos, o cuáles son las posibilidades? Y hay muchas posibilidades, sí. No para el año que viene, no para el año que viene exactamente, pero sí, en breve ya estaremos comunicando oficialmente el inicio de esa nueva gestión. Bueno, yo soy Tiago y les quería contar que este año se va a hacer la octava edición del certamen cooperativo y, bueno, este año van a participar escuelas de Brasil, de Paraguay y de acá de Posadas. Y esta va a ser la primera vez que se va a implementar el área de ajedrez en el certamen cooperativo. Yo soy Dana, pertenezco a quinto grado. El certamen se trata de cooperar y responder las respuestas. Hoy, este certamen va a ser uno de los más grandes. Yo soy Santino, alumno de quinto grado. En el certamen lo que se va a organizar es aprender más cosas del cooperativismo y hay que responder preguntas y respuestas. En el certamen no se trata de competir ni es competitivo, sino lo que se trata es que todos ganamos aprendiendo cosas nuevas del cooperativismo. Y de experiencias de otras escuelas, de otros lugares, digamos, también. Sí, también viene gente de Brasil, como dijo Tiago, Brasil, Paraguay y de Posadas. A ver, el último, ¿nombre? Yo soy Andrésito de Lima y soy compañero de quinto grado. Bueno, ¿qué les enseñan en el ICE? En el ICE nos enseñan de todo. Nos enseñan dos idiomas extranjeros, como es el inglés y el portugués. Y sobre el cooperativismo, digamos, ¿cuál es la función, digamos, de la escuela? ¿Qué les tratan de transmitir a ustedes? En la escuela hay dos cooperativas. La cooperativa de padres y la cooperativa de los chicos. ¿Los chicos, por ejemplo, qué hacen? Se organizan todo como para poder ir recaudando plata, para poder tener un mejor servicio para todos los chicos, porque tenemos un kiosco saludable. ¿Y los padres? ¿Los padres, digamos? Y los padres para restaurar la escuela. Para mantenerla linda, digamos. Sí, linda, limpia. ¿Les gusta, digamos, cómo está la escuela actualmente? ¿Les gusta lo que aprenden ahí? Sí, está copadísimo porque nos enseñan muchas matemáticas que en el kiosco nos sirven mucho porque nos cambian, nos dan monedas, cinco centavos, diez centavos. Bueno, chicos, entonces, éxito, ¿cuándo va a ser esto? Digamos, digan, no sé quién va a decir fecha. ¿La fecha del certamen? Sí. El certamen se va a realizar mañana, viernes 3 de agosto. ¿A partir, todo el día, digamos? No, desde las 8.30 hasta las 11.13, 13.